Muy buenas Hugo, vaya artefacto que tienes aquí, pues sí, una joya la verdad, la hemos comprado hace poco y bueno, también comentar que estamos en pleno polígono ahora, que hemos salido fuera y que lo mismo pasan vehículos, camiones y demás y hay que subir el volumen. Eso, darle volumen o poner los cascos. Pues bueno, ya veis, un BMW Cabrio, año 69 y es un E10, es decir, es un BMW 2002 Cabrio, se llama BMW 2002 Cabrio, pero no es un 2002, es un 1602, no tiene cilindrada 2000, sino que es de 1600, en vez de 100 caballos rondará los 70. Sí. Y no es que no los hicieran, no es que hubiera dos versiones de 2002 Cabrio, es que solo los hacían en 1600, pero bueno, la denominación comercial, 2002 Cabrio. Muy bien. Lo tenemos aquí con el motor, con el topo levantado. Eso es. Cualquier observación que veas conveniente, háblalo. Se ve el número de bastidor, muy bien, con su plaque de identificación, se ve que está todo correcto, muy bien, todo muy, muy, muy original, que ya en un coche con 50 años, bueno, 51 años, es difícil encontrar, año 69. No, y además nacional, que raro, la verdad. Según me han dicho, la mayoría que veamos van a ser matrícula Barcelona, porque debieron llegar un lote a una feria de Barcelona, estos son todos Barcelona, no sé cuántos mil. Ah. Y tengo también uno visto rojo, que también Barcelona, 780 y tantos mil. Ya, 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 ya. Joder, la verdad está guapísimo, muy bien, muy bien la verdad. Sí, se hicieron alrededor de 1600 unidades, así que imagínate en las que quedan, nada. Pero de este, con, eh, glas, cabrio, glas, de este es muy poquitos, o sea. Pero con 1600. Son coches súper, súper cotizados, muy buscados. Sí. Y estas llantas con esos tapacubos valen una fortuna, ¿no? No hay lo que se pida, más o menos, porque no hay la gente, estas llantas, pues, se han perdido, golpeado, cualquier cosa. Entonces, ¿la gente qué hace? Pues pone llantas chulas, tipo Alpina. Sí. Pero claro, no son las que corresponden. Y cuando ves un original, vas al mercado alemán, buscas BMW 2002 cabrio, verás alguno en 30.000, 40.000. Pero los que tienen estas llantas ya son de 50 para arriba. Sí. Este coche para un coleccionista podría llegar a las 6 cifras tranquilamente, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Para alguno perfectísimo, sí. Eso es. Porque este coche está increíblemente original, conservado. Ya os digo, solo las ruedas de los tapacubos valen una fortuna. Ya lo veis. Pone 1600. Sí, eso es. Fijaos que hasta el escape tiene su embellecedor. Sí. Lo que sí que está pintado con plata anticalórico. Claro, claro. Y esto, que la gente puede pensar que pone olas, esto es Glass. Sí, porque tú cuando lo viste anunciado ponía olas. Sí, eso es, estaba mal anunciado. Era de una persona muy mayor. Sí. Se lo vendía un familiar a una persona mayor. Sí. El caso es que, bueno, pone Glass. Y Glass era una empresa que fabricaba los Gogomobis, ¿os acordáis? Ah, sí, sí. Esos pequeñitos de forma de cacahuete. Sí, además creo que llevaba un motor dos tiempos, creo, recordar. Creo que sí. Entonces, BMW absorbió Glass. Y no sé si fue hasta 1969 que justo acabaron ya con estos coches. Y bueno, yo creo que por la colaboración, que eso que va de la mano aquí las dos marcas. Ya, ya, ya. La verdad que súper bien conservado todo, está muy bien, muy bien. Sí, con los pilotos traseros Roundy, que incluye freno intermitente. Sí. Luz de maletero. Maletero grande también, ¿eh? A ver si está abierto. Buah, esto para la mafia. Ya. Aquí, de verdad que pueden entrar dos o tres personas, ¿eh? Aquí. Sí, sí, la verdad. Es increíble, para tener así, para ser cabrio y tal y cual, porque normalmente los que son cabrio ocupan parte del maletero, pero en este caso, Amur, la verdad que está guapo, guapo. Bueno, todavía falta aquí poner esto para cubrirlo y en este caso lo vas a emplear para una boda, ¿no? Eh, uso ocasional para mí y si no, también lo estoy alquilando para bodas. Ah, muy bien. He empezado, lo he anunciado en bodas.net, creo que se llama, y bueno, ya tengo bastantes consultas, además el 90% son para este coche. Ofrezco también el 2002 rojo. Si llueve, pues bueno, la gente se interesa por este. Sí. Y si el día no sale tan bueno, pues escogen el cabrio, el rojo, que es igualmente bonito, un BMW 2002. Sí, sí, la verdad que para una boda, precioso. Bueno, yo con el SIDECAR ya he hecho alguna también, pero bueno, ya he salido del mercado con lo del SIDECAR, porque... Yo voy a probar con las bodas, hombre. Sí, sí. Es un trabajo, al final. Sí, 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 sí. Yo del SIDECAR más que nada porque... Eh, vamos tú. Más que nada por el tema de que todo el mundo quiere llevar la moto, y una moto con SIDECAR es muy delicada llevar. No es fácil, no es fácil. Y, uf, al final, para rollos, pues... El conductor sería yo. Sí, eso. Me propongo yo para la boda, porque no sé la experiencia que puede tener cada uno. Más que con guantes y visera o con gorrita y así. Chapela, vas a ir. Chapela y la churra atrás. Joder, pues guapísimo, tú. Joder, la verdad que está muy bien, muy bien el coche, ¿eh? Vaya joyita, vaya joyita. Aquí se repite las de los laterales. Sí, eso es, eso es. Pues sí, en Alemania estos coches están muy, muy, muy cotizados y muy buscados. ¡Avor! Aquí no están todavía pitando, chicos. Y a mí en la furoneta igual. En todos los semáforos, pues así. La verdad que muy enterito, muy bien. El interior... Bueno, o en breves. Sí, ¿ya arranca esto? Oye, se arranca. Esto va fino, fino. Fino, fino, ¿eh? El interior, original, ¿eh? Todo. Sí, 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 sí. Volante, el tejido, el material, las dos lajas estas, pues es que es normal. Es normal. 50 años, tú. Sí, sí. Es una pasada. Los pedales así raritos, ¿no? Un poco más juntitos, más... Sí, sí, muy juntos. Sí. Sí, sí, sí. Joder. Y el sistema de la capota es súper sencillo. Los anclajes 1 y 2. Sí. Cierre rápido, que digamos. Sí. Y en un minuto, en 30 segundos, se quita y se pone. Sí. ¿Tengo pendiente de publicar el vídeo de quitando la capota del 325 tuyo? Eso es, eso es. Porque también tienes un 325 cabrio. Sí. Bueno, ahora te falta el M3. Ya llegará. Por algo he vendido motos recientemente. Bueno, bueno. Bueno, chicos, aquí lo tenéis. Bueno, en la descripción del vídeo Hugo os dejará el contacto para poder alquilar el coche para algún evento, alguna boda o cualquier otra cosa. Así que... Es asientos regulables. Ah, muy bien. La que tiene todo, luz, llena, está para arriba. Lo he arrancado hace un momento, así que confío que arrancará sin problemas. Oh, fino, fino, ¿eh? La lo escapé. Oh, echa esto un montón de humo azul, tú. Tiene el motor mal, hombre. Mira qué humo azul echa, si estamos intoxicados aquí. Está el motor para hacer entero, ¿eh? Es broma, ¿eh? Está como new, como new. Muy bien, hombre. La revisión está reciente. Ah, sí. El año pasado. Sí, sí, sí. Cambio de aceite, bueno. Bueno, pues para todos los 50 años, si lo arrancas y no echa ni gota de humo ni nada, es increíble, ¿eh? El motor además se conduce de... Va súper suave. Ah. Sí, no es nada brusco. Ya. Muy bien. Con su radio, mira, tengo una como esa yo guardada en el baraje. Bueno, ya la habré tirado. La habré tirado. ¿Alguna idea? ¿Sabes que he hecho limpieza? Lo he estado limpiando ahora, que lo he enseñado justo a una pareja. Sí. Así que... Y les he llevado y todo también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Así descapotado? Sí. Ahora medio con bufanda, ¿no? No, no, no. Y yo iba así en camiseta. Muy bien. Y eso, mira, me doy una vuelta para que se vean marchas y ya está, ¿vale? Vale, arrea. Bueno, luego cortamos el vídeo. Venga, hasta luego, tú. ¡Vamos, tú! ¡Vamos, tú! ¡Que lo gripa, que lo funde! ¡Míralo! Ha, 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 ha.